Así se muestra, como ven, a la luz del día el manto más grande que ha tenido nunca la Virgen del Pilar. Más de tres millones de flores que ayer depositaron 310.000 personas durante nada menos que 16 horas de ofrenda. Hoy, sin duda, es el centro de todas las miradas. La ofrenda de frutos, la más longeva, toma hoy el relevo a la multitudinaria ofrenda de flores del Día del Pilar. Es uno de los muchos actos tradicionales que quedan durante todo el fin de semana y uno de los que cada año gana Ingrid Villacampa, público y participantes. Sí, una ofrenda no tan multitudinaria como la que se registró ayer, la ofrenda de flores, pero que la ofrenda de frutos es tanto o más vistosa que su predecesora, ya que en ella participan gente de todas las casas regionales de España y otros países invitados, todos ellos ataviados con sus mejores galas, con sus trajes regionales. Una cifra que vuelve a arrojar cifras de récord. Este año han participado 74 grupos, nueve más que el año pasado y más de 5.000 oferentes que se prevé que hayan depositado más de 9.000 kilos de comida. Comida que luego será donada a distintas obras sociales de la ciudad. Una ofrenda de frutos que comenzaba a las 11 de la mañana, partía de la Iglesia de Santa en Gracia y que ha terminado a la una y media aquí, en el interior de la Basílica del Pilar. Como un catálogo gourmet, cada grupo expone sus productos antes de ponerse en marcha. Aceite de la compatibilidad de Borja, vino de bodegas borsao, trenzas de la pastelería de Heimar, ya vamos morcillas de Elena y Javier. La de frutos no es solo una ofrenda, es un recorrido gastronómico por España. Lo que son las fabes y el compango asturiano, luego también los chorizos que ya sabéis que aparte que van en la fabada son muy típicos a la sidra, el queso de cabrales. Los típicos pimientos para el típico pisto manchego, luego tenemos allí los sobaillos también de Castilla-La Mancha que también son buenos. También el mejor escaparate para el folclore regional. Están bailando unas parricas, nada, pues un bailo es típico de Castilla-La Mancha. Una vez en la basílica, los alimentos se ofrecen ante la Virgen. Varios voluntarios los recogen y clasifican, todos van a parar a entidades benéficas. Desde productos perecederos hasta latas, conservas, todo lo que buenamente la gente quiere ofrecer a la Virgen. Es recoger unos 15.000 o 20.000 kilos de comida. Una ofrenda colorista de tradición y solidaridad con los más necesitados.